El día de hoy vamos a ver 7 formas de generar ingresos extra. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maggi y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Realmente con cómo están las cosas en el mundo, no es suficiente con tener una sola fuente de ingresos, por lo que a veces debemos buscar alternativas para generar dinero. Y si bien lo ideal es a largo plazo contar con fuentes de ingresos pasivos, o un negocio que trabaje para ti, a veces en el corto plazo es necesario saber poner en práctica ciertas habilidades o talentos o capacidades para justamente generar ingresos como un mecanismo de segundo trabajo, de segundo empleo. Siempre es lo ideal dependiendo de tu tiempo, de qué tanto puedas hacerlo, pero hay algunas herramientas especialmente a través de internet que te pueden permitir realmente generar buenos ingresos especialmente, digamos de manera virtual desde tu casa, a través de internet, incluso con clientes internacionales y muchas otras maneras que realmente le están abriendo las puertas a muchas personas sin necesidad de tener estudios o títulos universitarios súper estrictos como para este tipo de contratación, ya que hay de todo tipo de habilidades que se pueden como tal monetizar. Y la primera recomendación siempre va a ser trabajar como freelancer, la verdad es que podemos buscar en los sitios como Fiber, Workana, Upwork y muchos otros que realmente te permiten ofrecer tus servicios como tal, personales, profesionales... Cualquier cosa que tú sepas hacer prácticamente la puedes vender allí, desde redactar textos hasta transcribir, traducir... Y realmente estos son como los trabajos más comunes, pero hay montones de cosas que uno ni siquiera se imagina que la gente está vendiendo y peor aún, que la gente está pagando para que le hagan. Entonces a veces puede ser trabajar como asistente virtual de alguien que de pronto no tiene el tiempo suficiente para hacer ciertas tareas que son muy simples, pero que le ocupan algo de tiempo y esa persona está dispuesta a pagar por ello. O simplemente a veces es habilidades que de pronto uno simplemente no tiene, como diseño gráfico, edición de sonido, subtitular videos y cantidades increíbles de cosas más. Que si tú sabes hacer alguna, lo que te recomiendo es que entres a estos sitios y mires la oferta, la cantidad de cosas que diferentes personas están vendiendo, para que veas si lo más seguro es que encuentres muchas de esas cosas que tú también sabes hacer y que probablemente podrías estar vendiendo en este mismo instante. La segunda forma de generar ingresos adicionales es de hecho una recomendación de una persona que me sigue hace mucho tiempo y dejó un comentario en uno de mis videos anteriores y es ofrecer apoyo a los estudiantes. De hecho esto me recuerda que yo en la universidad, justamente me reunía con algunos compañeros para explicarles algo de matemáticas, ya que por alguna u otra razón yo era buena en matemáticas en la universidad, aunque no en el colegio. Entonces nos reuníamos y ellos de pronto si no entendían algo pues me pedían ayuda, hacíamos ejercicios entre todos, nos preparábamos como para los exámenes y eso me servía a mí más que a ellos, pero aún así pues a veces ellos me daban el almuerzo, incluso en algún momento empecé a cobrar con algunas otras personas, ya no del círculo como tal de amigos, sino de desconocidos que buscaban también esa ayuda y esto se convirtió en una fuente de apoyo económico para mí. Por supuesto también hay personas que no solamente están dispuestas a pagar porque les enseñen, por aprender, sino que quizás pagan para que les hagan las tareas o los trabajos. Esto puede que no sea lo ideal, pero si tú sabes de algún tema, si tú dominas alguna materia en especial, pues tú puedes también cobrar como por esto. Digamos que este tipo de formas de ganar ingresos no son una estrategia a largo plazo, no es una forma, un modelo de negocio que tú vas a llevar a cabo de aquí a 10 años y a vivir de eso, sino que son cosas que tú podrías hacer de pronto en tus tiempos libres o quizás como una ayuda o un refuerzo adicional para ti a nivel económico, mientras es un refuerzo para ellos. La forma de ganar dinero número 3 es ayudarle a las personas con sus tareas cotidianas. Como hay tantas personas quizás ocupadas hoy en día, incluso a través del teletrabajo. De pronto la gente está en su casa, pero justamente tiene que estar pendiente de que los niños estén estudiando, de ellos mismos estar trabajando en reuniones, en esto, en lo otro, además de ocuparse de todas las labores del hogar. Pues realmente no les queda tiempo para cosas sencillas como cortar el césped, pasear los perros, o hacer otras cantidades de cosas que podrían tercerizar. Y allí es donde si tú tienes el tiempo y la habilidad, probablemente puedas cobrar por ello y ganar unos ingresos extra que te pueden ayudar. Claramente si no es lo tuyo, pues no hay ningún problema y puedes analizar cualquiera de las otras opciones. Pero hay gente que incluso está dispuesta a pagar, incluso personas de la tercera edad, por quien les haga las compras del supermercado. Ya que ellos no sólo no quieren arriesgarse a estar en un lugar con más personas, especialmente en medio de la pandemia, sino que además de pronto no tienen la energía y la vitalidad para salir a hacerlo. Y pues probablemente una ayuda de estas va a significar muchísimo para ellos y te puede generar algo de dinero a ti. La forma de ganar dinero número 4 es ofrecer tus servicios como repartidor mensajero. En realidad, si tienes un vehículo, una motocicleta, un automóvil, puedes hacerlo. Y esto te va a ayudar justamente a cubrir no sólo los gastos del vehículo como gasolina y demás, sino que te puede dejar un ingreso adicional. Y ahora especialmente, más que nunca, estos servicios se han disparado y probablemente muchas, muchas personas han conseguido empleo como repartidores y mensajeros por la creciente necesidad de los domicilios, de que los negocios no atiendan a nivel presencial a las personas, sino que envíen los productos como tal a las casas de los clientes. Entonces, así como se puede conseguir un empleo de esto y buscarlo de forma formal, tradicional, tú puedes hacerlo también a nivel personal, dependiendo de si encuentras a alguien o una persona o una empresa con la necesidad y busca justamente ayudar y alivianar esa carga. La forma de ganar dinero número 5 es alquilar tus bienes o productos, o quizás tus espacios. De pronto hay personas que tienen una casa en donde hay un estacionamiento y no tienen automóvil, probablemente hay alguien que esté buscando parquear su automóvil y no tenga donde hacerlo, y esté dispuesto a pagar por ello, por la seguridad que le brinda justamente tener el carro en un lugar seguro. Realmente, pues esto depende, porque por lo menos hay personas que tienen herramientas de trabajo que pueden alquilar y que son muy costosas comprarlas, pero que si yo las necesito una única vez, más bien le pago una cantidad de dinero a esta persona para que me las preste, yo las utilizo y se las devuelvo en perfecto estado y listo. Por lo que alquilar incluso herramientas de trabajo también puede ser útil. De hecho, hay grandes negocios alrededor de esto, aunque no lo creas. Realmente son muchas las cosas que se pueden alquilar, incluso una cámara fotográfica o muchas otras cosas, pero pues la gracia es que tú pienses si hay algo o no que te permita justamente generar este ingreso adicional simplemente con lo que tengas en la casa. La forma de ganar ingresos número 6, es ofrecer asesorías o algún curso o alguna capacitación. Asumiendo que tú tengas un conocimiento, no necesariamente tienes que tener un título profesional, pero sí tienes que tener la capacidad de ayudarle a alguien, de proveer valor, de que una persona busca aprender algo o dominar una habilidad y pues tú estás allí justamente como intermediario entre que esa persona se plantee el objetivo de dominar esa habilidad o de aprender ese conocimiento y que llegue justamente a ser un mini experto en ese sentido. Entonces, a veces puede que un título universitario sea lo que uno necesita justamente para poder tener ese conocimiento y enseñarlo. A veces es a través de la práctica que se adquieren estos conocimientos y podemos transmitirlos a otras personas. Y para esto incluso podemos aprovechar las plataformas digitales, en donde si tenemos nuestros contenidos ya grabados una única vez, podemos realmente repartirlos a miles de personas que pueden consumirlos en todas partes del mundo, desde sus casas y utilizar simplemente los sistemas que ya hay por allí y son gratuitos incluso, de manera que tú sencillamente te dediques a conseguir nuevos clientes o estudiantes de tu plataforma. Y la forma de ganar dinero número 7, es una que realmente me encanta y es crear tu propia presencia en internet, ya sea compartiendo tus conocimientos a través de un blog o un canal de YouTube o escribiendo tu propio libro. Estas son cosas que aparentemente son muy difíciles, muy complicadas y quizás hace un tiempo lo eran. De pronto, empezar un canal de YouTube por ahí en 2008 era muy difícil, sencillamente porque no había equipos de filmación económicos y al alcance de todos. Hoy en día cualquiera puede grabar con un teléfono móvil, que tenga una cámara decente y de pronto teniendo en cuenta muy bien el tema de la iluminación y el sonido, pero cualquiera realmente puede empezar hoy en día. Escribir un libro es algo muy similar, no necesariamente tenemos que tener la aprobación de una editorial. Para nosotros escribir un libro y venderlo, podemos venderlo a través de internet, podemos venderlo en formato descargable, en formato Kindle de Amazon y muchas otras cosas. La cuestión es que normalmente esto siempre va muy bien acompañado de una presencia online. Es decir, de crear tu propia marca personal, de hacer reconocer tu nombre. Y esto únicamente se logra es con tiempo y con paciencia y por supuesto, proveyendo valor a las personas. Por lo cual, esta no es una manera de generar ingresos ya, pero es una forma que realmente te va a permitir destacarte del resto de las personas y te va a brindar a ti como tal un posicionamiento que va a estar en mucha ventaja respecto a tus competidores, a tus compañeros de trabajo, a las personas que realmente buscarían conseguir objetivos similares al tuyo. Y es que realmente hacia el futuro, quizás antes no era tan necesario el contar con una presencia en línea, pero hoy en día incluso para una entrevista de trabajo lo que hacen es consultar tus redes sociales, ver quién eres en internet, qué es lo que haces. Y a futuro, que era como lo que te iba a decir, justamente creo que el que no tenga una presencia online y el que no esté bien posicionado y no tenga su marca personal en internet, va a estar en desventaja respecto a los demás. El objetivo con mencionarte estas formas de ganar dinero realmente es el de abrir un poco tu mente, el dejarte saber que hay formas que de pronto estén quizás un poco fuera de tu zona de confort, pero que sí hay maneras de ganar dinero, que no necesitas que sean empleos, que no necesitan que sean empresas que estén contratando para tú ganar ese dinero de manera formal, de manera tradicional, que son cosas que tú puedes intentar desde tu casa, que son cosas que tú de pronto puedes aprovechar aquellos recursos que ya tienes para justamente empezar a ganar dinero. E independientemente de todo eso, que sepas que incluso si ya tienes ingresos en este momento, puedes complementarlos de formas inteligentes. La idea es que tú intentes algo, al menos una sola cosa de todo lo que escuchaste el día de hoy, y mires qué ocurre. Si generas algo de dinero pero es muy estresante, o si es muy poquito dinero, o si de pronto te va bien, cualquier cosa puede pasar, lo importante es que tomes acción. Porque realmente esa es la clave para una vida de abundancia, el que tú tomes decisiones que te permitan conseguir resultados, que te lleven a la vida de abundancia y de libertad financiera que tú deseas. Y si esto es algo que realmente te interesa, te cuento que mi Entrenamiento Dinero y Abundancia te enseña todo lo que debes saber, para justamente conectar esos talentos y habilidades que tú ya tienes, con las oportunidades de generar ingresos de acuerdo al mercado. Hay ejercicios prácticos, está la forma de identificar y eliminar aquellos patrones subconscientes que la sociedad nos ha implantado desde niños, y nos deja una mentalidad de escasez y pobreza. Y cómo justamente voltear todo eso a tu favor, de manera que empiezas a aprovechar las oportunidades que están allí, y que no sientas que estás esclavizándote por dinero, sino que pongas el dinero a trabajar por ti. Incluso mejor aún, los ingresos pasivos, que son dineros que tú puedes generar incluso mientras no estás trabajando. Obviamente no de la noche a la mañana, no con un clic y no invitando a dos amigos, sino con esfuerzo. Trabajo de verdad, pero utilizando y aprovechando modelos de negocios probados, que simplemente están bien detallados en el curso, y que te voy a dejar un enlace en la descripción para que le eches un vistazo ahora mismo y tomes la decisión si es para ti o no. Te agradezco mucho por haber visto este video. Nos vemos en la próxima, y te mando un fuerte abrazo.